Hemos descubierto el valor de la palabra cerca. Hemos aprendido que lo que tenemos al lado es lo mejor del mundo. Que mucho de lo que buscamos, lugares donde pasear, comer bien o divertirnos, están más cerca de lo que creemos. Que sentirnos cerca nos da seguridad. Castilla-La Mancha. Tus vacaciones nunca han estado tan cerca.